En la tarde de ayer, estos dos menores en compañía de un abogado llegan hasta las instalaciones de CESPA, que es el centro para la atención de menores. Allí surten unas diligencias acompañados de una comisaría de familia. Ellos pueden nuevamente regresar a su casa, pero en horas de la noche salen ya las órdenes de aprehensión por parte de la Fiscalía y por la Policía de Infancia y Adolescencia. Se materializan estas dos aprehensiones y en estos momentos estos dos jóvenes están privados de la libertad. ¿Qué dicen ellos? ¿Dieron alguna declaración? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, ellos tendrán que dar sus versiones ante la Fiscalía General de la Nación. Aquí lo importante es que hay otras personas que también están vinculadas a esta actividad criminal. Estas personas, también la Policía junto con la Fiscalía General de la Nación está haciendo el trabajo necesario de judicialización para poder sacar y librar las órdenes de captura y poderlas materializar posteriormente. En general, ¿cómo es el trato con los menores en estos casos? Es decir, ¿ellos permanecen en un lugar aprendidos o pueden estar en su vivienda o cómo? No, en estos momentos están privados de la libertad. Están en CESPA. Allí precisamente hay un espacio adecuado solamente para adolescentes. Y como están en calidad de aprendidos, están allí en este lugar desde la noche anterior. ¿Cuántas personas más estarían vinculadas a este caso? Lo que puedo avanzar es que hay otras personas mayores de edad, entre 3 y 4 personas, las cuales, de acuerdo a las informaciones que hemos recibido, con toda la capacidad investigativa de la Policía y de la Fiscalía General de la Nación, esperamos pronto tener esas órdenes de captura. ¿Otro clic? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós!